¿Qué pasa con la gobernación de Carlos Eduardo Osorio? Es muy complicado, y es muy complicado no solo por la indiferencia de algunos mandatarios locales, por la indiferencia en otros tiempos de algunos gobernadores, de las gobernadoras pasadas. Nosotros hemos tenido mucho apoyo de la gobernación de Carlos Eduardo Osorio, igual del secretario de Cultura, James González Mata. Ellos siempre han estado muy pendientes de apoyar el Encuentro Nacional de Escritores. Hemos tenido esas dificultades, sobre todo en Calarcae, uno a veces no comprende eso, porque el encuentro es de Calarcaa, nació en Calarcaa, lo hacen muchos calarqueños, participan de la Fundación Torre de Palabras, nuestra mayoría de talleres, nosotros hacemos más de 100 talleres de literatura, la hacemos en Calarcaa, los escritores vienen acá, y pues esa indiferencia de los alcaldes de Calarcaa por épocas, pues tiene mucho que ver con sus intereses políticos, pero también uno advierte a veces cierta indiferencia también de un sector de la sociedad. Entonces, a veces se pierde el norte, ese norte de que somos una ciudad educadora, de que somos una ciudad literaria, y ahí es cuando empieza a fallar todo ese empeño, que no es solo un empeño de la Fundación Torre de Palabras, sino el empeño cultural de muchos gestores aquí en Calarcaa, que no encuentran respuesta a sus expectativas y a sus trabajos, a sus tareas, a sus empeños. Bueno, nosotros estamos realizando ya el diseño y la programación, ya estamos en eso, tenemos varios escritores ya invitados, queremos traer a Ricardo Silva Romero, estamos en esa gestión, queremos traer también a Gabriela Arciniegas, una escritora colombiana que vive en Chile y que vendría al encuentro, queremos traer a Jairo Huitrago, que es también un hombre muy cercano de la literatura infantil, muy cercano al Encuentro Nacional de Escritores. Vamos a invitar seguramente al poeta Juan Manuel Roca, vamos a invitar a muchos escritores colombianos que puedan abordar esta temática y que puedan entregar en Calarcaa unas conversaciones interesantes y trascendentes, no solo para el mundo académico, sino para la ciudadanía en general. Si es una invitación al hecho puntual de que se apoye el Encuentro Nacional de Escritores, claro, es importante, pero más importante es que la sociedad quindiana en su conjunto, las empresas que existen en el Departamento del Quindío, los comerciantes que trabajan aquí en el Departamento del Quindío entiendan que no solo el Encuentro Nacional de Escritores necesita apoyo, sino todo el sector cultural. Porque promueve lectura entre los niños y los jóvenes, porque nos permite reflexionar sobre otros mundos posibles, porque nos enseña que la ética, la ética de la literatura, la ética del arte, de la cultura, puede permear a la sociedad, puede permear al acto cotidiano de la gente. Leer un libro es soñar, pero es también aprender que existen en otros universos, en otros países, en otras regiones, existen seres que intentan construir un mundo mejor.